Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Hoy celebramos el domingo, pero un día especial, domingo de la propagación de la fe. El domingo del Domun, que significa el día mundial en que nosotros nos acordamos especialmente de los misioneros, de aquellas personas que son llamadas a llevar el Evangelio de Jesús a otros lugares lejanos, lugares donde hay problemas de pobreza, de necesidad, y que sienten esa vocación y dicen, «Aquí estoy, tú me llamas, envíame». También nosotros descubrimos esa necesidad de anunciar el Evangelio a personas lejanas o cercanas, personas cerca de nosotros que necesitan escuchar la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestro ejemplo. No siempre damos buen ejemplo con nuestra vida. Por eso empezamos nuestra celebración pidiendo perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, tú que has venido a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que a los hijos dispersos los reúnes formando una iglesia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos con gozo alabamos a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor». Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira tu inmensa Grey y dígnate enviarle trabajadores, para que sea predicado el Evangelio a toda criatura, y tu Grey congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos situamos en momentos en que el pueblo de Israel había sido deportado fuera, Babilonia, y gracias al rey de Persia, Ciro, fue instrumento de Dios para dar permiso al pueblo de Israel a volver otra vez a Jerusalén, a su tierra, poder reconstruir el templo, poder obtener la libertad. Veremos cómo esa lectura del libro de Isaías nos muestra cómo Dios va guiando al pueblo, a personas, como Ciro, para ir cumpliendo los planes de Dios a favor de los que aman a Dios, a favor de los que necesitan ese cariño, esa compañía de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo le he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan, de Oriente a Occidente, que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Señor. ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! Todos, ¡aclamad la gloria y el poder del Señor! Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Familias de los pueblos, aclamad al Señor! ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamad la gloria del nombre del Señor! ¡Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas! ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Postraos ante el Señor en el atrio sagrado! ¡Tiemble en su presencia, la tierra toda! ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamad la gloria y el poder del apóstol San Pablo! ¡A los cristianos de Tesalónica! Veréis que empieza diciendo con otros dos discípulos, Timoteo y Silvano, como los dos escriben lo que San Pablo les va diciendo a aquella comunidad que con alegría y acción de gracias ven como viven la fe, la esperanza y el amor. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin cesar, recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con la plena convicción. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Brilláis como lumbreras en el mundo, manteniendo firme la Palabra de la Vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Sin que nadie te importe, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero, comprendiendo la mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme una moneda del impuesto. Y le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esa imagen y esa inscripción? Le respondieron, del César. Entonces, les replicó, pues, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este Evangelio y me gustaría que cada uno de nosotros pensara ¿qué aprendemos de esa palabra de Dios que hemos escuchado? Y podríamos pensar, pues, que Jesús nos dice que debemos pagar impuestos. Que Jesús nos enseña que hay que saber decir, pues, para salir de alguna manera ante las preguntas, salir por, bueno, con habilidad. Hoy Jesús nos enseña a ser verdaderos cristianos, que es ser verdaderos humanos. Es decir, saber dónde estamos siempre y en todo momento. Para dar ejemplo con nuestra vida de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Nos gustaría que la respuesta ante la pregunta hubiese sido, no hace falta pagar impuestos. Porque sabemos que los impuestos no gusta pagarlos, pero que son necesarios en nuestra sociedad tal como está organizada. Fijaros que algunos judíos, fariseos, enviaron a Jesús para aprobarle, junto con unos partidarios del rey Herodes. Toda una situación política complicada en la que Jesús estuvo ahí en medio, pero nunca se, digamos, pronunció a favor de unos, a favor de otros. Sino supo estar para lo que había venido, para anunciar la verdad, para presentar al Padre, para enseñarnos lo que es vivir amando de verdad, en medio de una sociedad difícil, en medio de una sociedad con unos, una situación política diferente, en aquellos momentos, ahora diferente, pero que también a nosotros nos toca un momento especial, unos momentos difíciles. Y ahí Jesús nos está diciendo qué es lo importante. Fijaros, le preguntan, primero le alaban. Cuando alguno de vosotros, alguien, os empiece a alabar, qué bueno eres, qué bien lo haces todo. Cuidado. Peligro, creérselo que lo que dicen es verdad y entonces enorgullecerse. O segundo, cuidado, porque a lo mejor lo que quieren es conseguir algo de ti y te van un poquito como acariciando, diciendo, bien, bien, para ganar alguna cosa. Con lugar, hay que ir un poquito con cuidado cuando alaban a las personas o cuando nos alaban a nosotros que fallamos, que nos equivocamos, que somos limitados. A Jesús sí podían alabarle de verdad cuando dicen, sabemos que dices siempre, eres sincero, dices la verdad y enseñas lo que Dios quiere, el camino de Dios, sin tener reparo, sin tener falsedades, sino de verdad. Esto en Jesús sí que es cierto. En nosotros, tristemente, no siempre decimos la verdad, no siempre nos manifestamos con toda claridad, con toda pureza, sino que a veces nos falta, nos engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, hay esas cosas que nos faltan. Pero de Jesús sí que podían decirlo de verdad, decir, tú dices siempre la verdad, tú eres sincero, no quieres aparentar bien o no vienes a quedar bien, sino que hablas con toda claridad. Hemos venido aquí al mundo a hacer el bien, lo que Jesús nos enseña. No a quedar bien para que los demás nos alaben, seamos famosos, no, sino a hacer el bien. Y muchas veces no nos comprenderán o nos despreciarán o habrá situaciones que nos tocará sufrir. A Jesús también lo probaban y le decían, ¿qué? Y le preguntan, ¿debemos pagar impuestos al César? ¿Sí o no? ¿Es lícito hacerlo? Y Jesús, viendo que la pregunta es si dice sí o no, si dice que sí, dirán los judíos, está a favor del César romano que es enemigo de los judíos, está a favor del poder político y se pronuncia a favor de ellos. Y lo denunciaremos ante los judíos, los sumos sacerdotes, diciendo, Jesús está a favor de Roma, del poder político. Si dice que no, diremos y denunciaremos a los poderosos, diciendo, está contra, está revolucionando a la gente para que no paguen impuestos, que hay que pagarlos, que es obligación. Y los revolucionando, diciendo, no hay que pagarlos. Con lo cual, tanto si decía sí como si decía no, podían denunciarlo delante de un poder político o delante de una sociedad religiosa como eran los judíos. Y Jesús, hábilmente, responde diciendo, traed una moneda con la que hay que pagar los impuestos. Una moneda, se la traen y dice, pregunta, esa imagen y esa inscripción que hay en la moneda, ¿de quién es? Y le responden, del César, porque se pagaba con la moneda romana. Dice, pues, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Una respuesta fácil de recordar, hasta cierto punto diciendo, ah, pues, muy bien, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es, perdón, lo que es de Dios. Pero hace falta preguntarnos, ¿y qué es de Dios? ¿y qué es del César? Pues, fijaros, no tenemos que pensar, que como si fuera un pastel, decir, esa parte para el César, esa parte un poquito más grande para Dios. No es cuestión de partir o de hacer como aquel cuando nos traen un pastel de estos de chocolate tan bueno que vamos haciendo nuestros trozos y vamos repartiendo. No es cuestión de repartir, ¿eh?, en lo del César, del poder político y dar a Dios, sino de Dios lo es todo, ¿eh?, el 100%, es decir, todo es de Dios. Es decir, a él hay que darlo todo. ¿Y cómo? Pues, haciendo lo que nuestra sociedad, lo que la política, lo que el gobierno nos va proponiendo para organizar nuestra sociedad. Cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas, respetando a las personas, sabiendo pagar los impuestos que hay que pagar porque es justo que los paguemos, pero descubriendo que todo eso lo hacemos por amor a Dios, que Dios está presente en todas las realidades de la sociedad, que todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos, estamos viendo a Dios presente en cada una de esas circunstancias. Dios no se desentiende de las cosas de este mundo, sino que está en medio de este mundo y quiere que le descubramos presente en cada una de esas situaciones. Por eso es bueno que sepamos descubrir la presencia de Dios en nuestros hermanos, la presencia de Dios en esa voluntad, por ejemplo, de los que mandan sobre nosotros los padres, pues la voluntad de Dios es que obedezcamos a los padres, la voluntad de Dios es que el matrimonio estén unidos uno con el otro y sepan descubrir la voluntad de Dios en el otro, con lo que me dice, sepamos descubrir cómo Dios de toda esa sociedad, de toda esa institución humana, se hace presente si la sabemos descubrir como buen camino para ir cumpliendo lo que es justo, lo que es bueno, lo que Dios quiere para nosotros. Claro, lo que pasa es que a veces los que mandan no lo hacen bien, se equivocan, tienen intereses malos, eso es verdad. Entonces, ahí hay que descubrir cómo nosotros, en medio de esa sociedad, extendemos el buen orden que Dios quiere para todos, para los demás. Por eso es importante que en nuestra vida como cristianos no pensemos que es en el ámbito particular, yo encerrado en mis cosas y la sociedad que vaya haciendo. No, no, sino es esa presencia en medio de esa sociedad, esa inclusión, esa integración de nuestra vida cristiana en medio de este mundo. Para ir transformando la sociedad conforme a los valores que Dios nos ha comunicado a través de Jesucristo, que nosotros hemos aprendido, no solo de palabra, sino en el Espíritu Santo que está en nosotros, lo que decía San Pablo en la segunda lectura, que era la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y les decía, nos alegramos y damos gracias a Dios porque vemos la actividad de vuestra fe. Fe, actividad, sí, a veces pensamos que la fe es quietismo, es creer en Dios. La actividad de vuestra fe, es decir, nuestra fe que es vida, que transforma a la sociedad, que transforma a nuestras vidas, que influye a los demás. También decía, el esfuerzo de vuestro amor, amar no es fácil, transmitir el amor a la sociedad, a los demás, no es fácil. Lo más fácil es amarse uno mismo, ser egoísta, cerrarse y no abrirse a ese amor al que estamos llamados con ese esfuerzo, con esa voluntad. Y también decía, y a la firmeza de esa esperanza, esa esperanza que necesitamos ahora especialmente. El momento que estamos viviendo, nosotros debemos ser testigos de esperanza en medio del mundo. Un mundo desesperanzado, un mundo que está de alguna manera irritado, que está como muy nervioso. Y nosotros debemos saber vivir con esa serenidad. Dios es Señor del universo. Dios nos está mirando nuestro mundo diciendo, allá vosotros. Dios está presente, es decir, es el 100% de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos. Y está presente para que nosotros descubramos cómo Dios nos va guiando por ese camino de la vida. La primera lectura, preparando esa frase, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, lo preparaba una lectura del rey Ciro de Persia. Un hombre que lo dice el mismo Dios, dice, no me conoce, no conoce a Dios. Pero era, digamos, de buena voluntad y estaba dispuesto a descubrir el bien de los demás. Y Dios lo elige para conseguir que el pueblo de Israel obtenga la libertad, pueda salir del exilio de Babilonia y pueda volver otra vez a Jerusalén a reconstruir el templo, a restablecer la vida que el pueblo de Israel deseaba y anhelaba. Dios se sirve de cada uno de nosotros para ir haciendo ese orden, ese buen camino que quiere y que nosotros debemos ser, pues, diríamos, portadores de esa buena voluntad. El Papa Francisco, el día 3 de octubre, escribió, pues, una encíclica que se titula, ¿eh? Es decir, hermanos, hermanos, todos, con el objetivo de proponer ante nuestro mundo esa realidad del amor, esa preocupación por la fraternidad entre nosotros. Ese momento, la principal lección que tenemos que aprender es la de amar. Y lo que nos está mostrando estos momentos, es decir, todavía no lo hemos aprendido. Nos falta acabar de tocar realmente nuestro mundo para saber transmitir ese amor, para saber vivir de verdad, con coherencia y fidelidad, nuestra vida cristiana. Y de los ocho capítulos que tiene, el octavo habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y habla muy claro de la autonomía del poder político, tiene su responsabilidad, pero de la presencia de la religión en medio de este mundo para transformarlo. Los valores que proponemos al mundo no son para nosotros quedárnoslos y guardarlos, sino para transmitirlos, porque sabemos que es la mejor aportación que podemos hacer el mundo. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios, que es el 100%, todo, estamos dando al mundo la mejor aportación, el mejor bien, porque estamos favoreciendo el orden que Dios quiere para que nuestras vidas encuentren la felicidad verdadera que Él nos propone. Pensemos, como este Evangelio nos invita a cada uno de nosotros a ver qué responsabilidad tenemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el grupo de amigos, de vivir con coherencia nuestra fe, de descubrir a Dios presente en cada una de esas realidades que nos toca vivir y de ahí saber sembrar y transmitir los valores, una fe, como decía San Pablo, una fe activa, un esfuerzo en el amor, una firmeza en una esperanza que transformará el mundo y que el Papa Francisco está convencido de esa necesidad de instigarnos a nosotros a transformar nuestra sociedad, a cambiar ese mundo que nos ha tocado vivir en estos momentos y que es un deseo de transmitir el Evangelio. La misión de hoy, que recordamos de los misioneros que han ido a otros lugares lejanos para anunciar el Evangelio, nos invita a nosotros a descubrir que somos misioneros, aquí cerca, muchas personas que no conocen a Jesús y que podemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, sentir la llamada de Dios. Aquí estoy, envíame. Pues le decimos a Jesús, le decimos al Padre esa respuesta. Aquí estamos cada uno de nosotros para ser enviados a cumplir la misión, transformar nuestro mundo anunciando y sembrando el Evangelio de Jesús, que es la mejor aportación que podemos ofrecer a nuestros hermanos. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios, Padre, para que su amor alcance a toda la tierra. Oremos hoy especialmente por nuestra misión de ser portadores del Evangelio en el mundo. Oremos diciendo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que vivamos con alegría la llamada que el Señor nos hace para que compartamos el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas. Oremos, Padre, escúchanos. Por los misioneros y misioneras que trabajan en países lejanos, que reciban el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda. Oremos, Padre, escúchanos. Por los jóvenes de nuestras comunidades, que también ellos escuchen la vocación misionera. Oremos, Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, que sirvan lealmente a todos, defendiendo a los débiles y trabajando por la paz y el bien común. Oremos, Padre, escúchanos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Oremos, Padre, escúchanos. Por los que participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos, Padre, escúchanos. Unimos a esas peticiones las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, que a veces no sabemos expresar con palabras, pero que Dios bien las conoce. Las presentamos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Gracias. Señor, mira el rostro de tu Cristo, que se entregó a la muerte para redimirnos a todos, a fin de que por su mediación sea glorificado tu nombre en las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y que por eso se ofrezca en todo el mundo un sacrificio a tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel en el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo. La conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por el amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, la noche de su última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Juan José, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y con todo tu pueblo, caminemos por las sendas de la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos, y de los que durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de vida en la resurrección. Y terminada nuestra plenación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita el Niño Jesús, con San Lucas, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡ten piedad de nosotros! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡ten piedad de nosotros! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡tanos la paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! Enseñad a todos los pueblos a guardar todo lo que yo os he mandado, dice el Señor. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración y que no podréis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a desearlo y rezar juntos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el altar, en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, re de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amor por siempre a Dios, cielo sin tierra. Se queda en el sertanea. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Sean nosotros aquí, Dios del amor, Dios del amor, Dios del amor, Dios del amor. Segunda que focus a ti, Dios del amor. Son Dios del amor, Dios del amor. Ave Procurrenese gritando al justo y aud horsepower, Dios del Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Jesús, poder, rey de las victorias, a mi amor sin fin, también su poder, amor en nuestras glorias, en la entierra, hasta el último confín. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, 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 bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, 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 bendecida Oremos. Señor, te rogamos que nos santifique la participación en tu mesa. Y haz que todas las naciones reciban con gozo por el sacramento de tu Iglesia la salvación que tu unigénito efectuó en la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy rezamos especialmente por estos países de misión. Sintiendo la responsabilidad de todos, aquí estamos para ser enviados a esa misión de anunciar el Evangelio con nuestra vida. Para ser buenos cristianos hace falta ser también buenos ciudadanos. Ejemplares para los demás que viéndonos puedan sentirse atraídos a seguir a Jesucristo. La colecta también irá destinada a toda ella a colaborar en el Domun, en esas necesidades que hay en esos países donde se está anunciando el Evangelio, personas enviadas por la Iglesia a esos lugares. Todo lo ponemos en manos de María, que es ejemplo de misión, que es madre de todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. ¿Podéis ir en paz? Muchísimas gracias. Dios, Dios. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que te pide Y su espíritu vendrá Sobre ti vida nueva te dará Cristo, oh Cristo Ven y llévanos Cristo, oh Cristo Ven y llévanos de ti Amén 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 Gracias.